olvidémonos que la autora tuvo un desliz con los pdf, olvidemos también que los autores a veces se equivocan y mejor concentrémonos en sus libros y olvidemos la personalidad que esa es otra cosa así que revisemos a fernanda melchor y temporada de huracanes un enorme libro temporada de huracanes de fernanda melchor es una mezcla de drogas sexo mitología desesperación pobreza y superstición es la historia de una bruja muerta su hija las personas que la rodean sus asesinos y el pueblo en el que vivía también es una historia sobre el tipo de depravación que ocurre cuando la movilidad social ascendente no es una opción sin embargo estas personas son como son porque no tienen otras opciones en la novela hay madres abusivas traficantes de drogas gente despiadada adictos desempleados embarazos no deseados y un constante derramamiento de sangre sin embargo su enfoque es único en lugar de predicar muestra lo que el abuso de drogas la pobreza el alcoholismo la corrupción la homofobia la misoginia hacen para moldear a las personas y las comunidades también temporada de huracanes es una celebración obscura del lenguaje que va contra las reglas con su colección de narradores poco confiables sus realidades cambiantes y sus oraciones interminables salpicadas de español y de canciones si al final del día me llores la bruja y esta novela es un hechizo poderoso más allá de la polémica que causaron sus palabras sobre los pdfs fernanda melchor es una gran autora no sabemos cómo sea como persona pero eso no nos importa este libro ganador de varios premios obviamente nos induce con un lenguaje como vimos activo movido actual contemporáneo lleno de este tipo de coloquialismos que tanto nos gustan parte no es una visión de la realidad bastante cerca así es que pues cómprenlo lean un pdf o lo que sea olvidémonos de la autora concentrémonos en la obra y echemosle una buena visión muchas gracias